Este fin de semana y el próximo son fechas especiales en la parroquia Virgen Nuestra Señora de Itatí, de Teniente Ibañez y Salta. La reflexión del Padre Roberto Pini tiene que ver con estas celebraciones. Buenos días, este fin de semana celebramos la solemnidad de María bajo la advocación de Nuestra Señora de Itatí como patrona y reina del pueblo que peregrina en estas tierras. Recordamos que el día 9 es el día litúrgico y el día 16 de julio es el día en que el pueblo y ha quedado marcado en la memoria, en el corazón del pueblo y así se pasa de generación en generación el hecho de la coronación pontificia. La oración del día litúrgico del día 9 dice claramente que Dios en su misericordia para honrar a la pura y limpia concepción de la Virgen María suscitó como defensa y custodia del pueblo correntino la abocación de Nuestra Señora de Itatí. Qué importante que nos sintamos protegidos por aquella que Dios en su infinita misericordia nos pone como protectora, como aquella que tiene que velar y cuidar por cada uno de nosotros sus hijos. Este día es un día de solemnidad tanto en las dioses de Goya, de Santo Tomé, de Posada y la arquidiócesis de Corrientes como en muchos otros lugares también templos, capillas, oratorios que están construidos y que tienen a ella como patrona de esos lugares. Nosotros aquí en la ciudad de Corrientes, en Teniente Ibañez y Salta, la tenemos como patrona de nuestra comunidad pero también en el corazón de la ciudad de Corrientes para que todo aquel que no pueda ir hasta la Basílica pueda acercarse a acercar su oración, a poner dentro de las manos de la Virgen para que ella lo ponga en el regazo de Jesús y Jesús se lo presente al Padre. Por eso te invitamos, el día 9 tenemos misa a las 8 de la mañana, a las 10, a las 4 y media de la tarde procesión luego misa y a las 20 horas la última misa. Estás invitado, la Casa de la Madre es tu casa y sus puertas siempre están abiertas a cualquier horario para que vos vengas y te acerques a ella, le agradezcas, le pidas y sobre todo que María sea aquella que nos ayude a caminar detrás de Jesús como buenos discípulos y cristianos aquí en esta zona. Que la bendición de Dios que es Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre vos y tu familia, te proteja y acompañe siempre. Gracias. Gracias.